El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Daniel Carrasco, informó esta tarde que la Junta Directiva de la institución acordó establecer una moratoria en el cobro de los cánones por concepto de Canet para la observación de cetáceos a los turistas que adquieran este servicio para el año 2020 y 2021. Como se divulgó días atrás, esa regulación fue establecida desde el 2005. El jerarca de Incopesca indicó que la medida se tomó a raíz de la situación nacional provocada por la pandemia y en aras de apoyar la reactivación económica de las comunidades costeras, cuya economía ha sido afectada además por la disminución de la demanda de productos pesqueros, principalmente por el impacto en el sector turístico. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, aplaudió esta decisión. Es una decisión en la dirección correcta para atender de cara a la pandemia las necesidades del sector turismo que se ha visto tan afectado. Realmente agradezco que esto sea un acto de conciencia y con una claridad absoluta hacia cómo debemos apoyar a nuestros productores y productoras y a nuestros turistas y a aquellos operadores de turismo que requieren de que el Estado esté a la par de ellos, ayudándolos para salir adelante y contribuir con el desarrollo de este país. Asimismo, el acuerdo rogó el punto 65 del acuerdo 2017, que establece el cobro anual por el carnet de observación de cetáceos en razón de considerar que el mismo no resulta de aplicación proactiva. Según la naturaleza de la actividad e insta a la presidencia ejecutiva del instituto a realizar un acercamiento con las instancias involucradas en este decreto en aras de analizar la pertinencia de estos requisitos y valorar las reformas que se consideren pertinentes.